si se va a armar tres mujeres un camino que difícil como soy la que estás haciendo soy la que estás haciendo tamales para vender tamales para vender de cabeza de cabeza de chompipe que rico papas tamales mire ahí ahí está la carnita vayas hoy si los tamales son finos hoy me di masco que te andan a visitando el esposo y usted sigue siendo el esposo de mauda sigue siendo si o no estamos un poco dejados pero ella siempre me visitan de yo vivo porque con gallina de la hija estoy en casa ella siempre va allá a visitarme y a dejarme el cafecito allá y hacerle almuerzo al otro esposo extraña el calor de ese hombre extraña el calor de este hombre oiga meja cadena es la que enamora a las muchachas y ganduna también yo le aprendí a usted al maestro y otro bling bling este de oro pero es más gruesa esa es más gruesa la suya que la mía no es de oro usted quiere una de oro como mire mire tiene loquita soy la verdad así las pone macho soy la comida como mira este caballero se va en la balacera o no si se va a la balacera te lo tiras al lomo soy la llama soy la llama mira mira quédala viendo bien macho mire la tiene intimidada es que no es lo mismo que le enamore un cipote que le enamore ya un gallo jugado están matando varias mujeres por él más o menos aquí amiga tuya la que quieres pelear vos la pingaguada o la cuca con pinga qué es eso bueno si le quemaron la ropa ahorita que le van a hacer cuando llegue por qué le quemaron la ropa por qué maude hizo eso es que como yo andaba yo andaba allá en el centro andaba no venía de vender baja de acá de lado estaba y me hemos venido espantado pollo en eso me llamó un chaval de ahí que había una vacuna una nena por ahí que quería que le hicieran el amor uy cómo cómo quería que le hicieran el qué el amor ajá oye marco ya que ya que va por acá me dice que hay una nena y dice que quiere algo quiere algo bueno maco mire si la pelina oye su esposa no lo quiere yo lo voy a traer y lo voy a traer y lo voy a traer en su casa Xochimana como traca hoy si se va a armar esta asustado mira esta chelito ahora ahora si no quiere ay se puso 3 mujeres un camino que difícil que difícil que difícil maco mire 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 saluda mi gente me esta amando ahí maco ah esta asustado lo van a ver ya la mujer es bien desvistada ay yo la manso que suele aquí venga y ve viaje con por hazle una sabaita en la nuca para que venga un masaje estresado eléctrico maco lo puso preocupado esta mujer si un beso elito se puso no beso amar es compartir tiene que darle a amar oye mi amor a las 7 mujeres ajay ahorita que lo mira mauda que va a pasar no pero si no esta con usted relaje usted tiene que ir a sucia ella le cocina yo le lavo la ropa ya se viene para acá ajay como le dijo el muchacho con la huirra que quería es que le dije hay una hembra que quiere y entonces le digo yo y cuando esta cobrando mire mire maco ella cobra 300 ajá le digo y a donde va a dar 300 usted que apenas ando 100 lempiras si lo quiere si lo acepta a mi modo ajá 300 lempiras paga usted por polvo no no ella cobraba ella y cuanto le dio usted no yo solo andaba 100 lempiras yo le dije ajá que solo ando 100 lempiras que si le diles pues a mi modo y solo no le dijo no es que no la osea que no hicimos nada porque en eso dijo dijo ella yo porque 100 lempiras no me le cuesta un hombre dijo tampoco ah no es que es muy poco es que es muy poquito mas pero yo no me estoy dando cuenta que aquella chamaca ella me estaba grabando en escondida quien aquella lamentaba diga el hombre cual es el miedo quien lo estaba grabando escondida cual es el miedo misteriosa lo estaba grabando osea que fue una trampa porque ella me estaba grabando en escondida pero yo no me estoy dando cuenta que ella me esta grabando al buen ratito ya bolseo a ver yo me escucho que platica con el guache y ahí ajá pero es que usted andaba de a usted le gustaba a la muchacha va la que hace los videos mmm si esta bonita ella o no claro que si pero ella no quiere nada de mi tampoco y es que a ella le gustan los cipotillos a la otra si ajá le gustan los cipotillos para ella volverse mas la visita verdad no quiere nada suyo y usted como se dio cuenta pero si ella según escucha yo porque dijo unas cosas allí después y y y todos como que dijo unas palabras de orbelina ajá queriendo queriendo se metiera rollos con mago y de orbelina y todos a mi ya no me esta gustando eso a pelear si querían querían pelear y todos dije yo pucha esta si esta esta onda dije yo mejor yo no voy a seguir grabando con ella y que ella me gusta para grabarme pero ella no paga muy poco también y otra y y cuanto cobra usted por video yo cobro mil mil bolas ay dios santo ay dios santo o sea que usted cobra mas que aquella mujer que va a echar el polvo sí y usted solo le quería dar 100 y entonces no pero como en ese rato en lo que estoy platicando con lamentada esta muchacha que me estaba grabando ajá esta muchacha se fue con otro seguro porque viene el guache yo le voy a llamar le gano el mandado le voy a llamar a Julano de tarde le dice el guache o a ella llámeme lo puede ah si ya se lo voy a llamar y ahí le dice le dice él a ella dice que está en tal parte vaya que por aquí todavía entonces yo miré que se fue y yo quedé ahí ajá con la misteriosa quedé yo ahí y siéntale de que no me estuviera grabando aquí de escondida ajá que sea pícaro ni nada ajá lo que pasa es que las mujeres en vez de ellos lo buscan a una que uno no las quiera buscar siempre ellas lo buscan a una osea que a usted le pasa las mismas que a un amigo las mujeres lo lo persigue son codiciosas con él sí pero tiene algún secreto no yo no tengo nada ningún secreto usted ajá pero y que toma cuando va la acción cuando va la acción que toma para agarrar potencia no yo no tomo nada nada únicamente solo me he tomado dos vinos que hace y uno que le llaman fortachón fortachón sí cuántos cuántos tiras y sacate sin sacate ¿eh? dos o tres no creo ah soy la soy la que crees vos nomás uno tira te abres y sacarla ajá es como la va a tener adentro y vas a parar y le de vuelta adentro hey vos no es fácil si ya echa tres está más poderoso que un cipote que un cipote no creo ¿ah? ayer echaron siete y sin sacarlo pero es que es un gero de quince ¿de quince años? y puta está complicado está complicado está complicado ya que me ha asustado este hombre ah hijo lo que te lo lleves para allá para el burruscal vamos a poner los huevos al monte va a poner al monte con Zoyla ah va a poner al monte yo creo que ahorita ay deje la venta usted no te preocupe por la venta que yo lo voy a vender es que yo voy a trabajar ahorita y no me quiero atrasar ¿a dónde va a trabajar? es que no me va a atrasar son cinco minutos y abuela voy para allá como se llama vende a medida que nos hemos queso para el Cayo a la feria si en la feria en la feria bueno hay que ir con Maco es que vamos es el último día de la feria ¿quiere que lo acompañe Zoyla? vamos ya lo vieron bien ah no va yo creo que no va y voy hombre Maco póngale un vestidito póngale un vestidito y se la lleva que ahorita estoy desartalado Maco cuando me baño miren todos los viejos le pones un vestidito es que ahorita no es que estoy haciendo no está malo un calzoncito y se la lleva para el Cayo ¿verdad? pero el Cayo es pelado no usted que lo tiene nervioso Zoyla si entonces pues por eso yo yo dejé de grabar ajá y la ropa tiene ropa ahorita o ya no tiene no hombre si yo solo me quedaba con dos mudaditas porque sobre sobre de ese de ese video que me hizo esa muchacha no le gustó y hasta la ropa me quemó tres mudadas las mejores mudadas pero yo le va a mandar más y como va a hacer entonces yo le dije que no se que no se sacaran las poleras con mi ropa porque mi ropa no le debe nada le dije aparte de eso estamos dejados le digo y yo no se porque usted se metió conmigo pero y ahí se anda abrazando con unos cuerdos no ahí usted no va a hacer nada ella se anda abrazando con unos cuerdos verdad a usted no le importa eso yo como amiguito no no ya no la quiere ella si se quiere cuidar o no se quiere ya no la quiere si a usted no le importa que su doña ande ya con más hombre ya no hay amor ahí ella no me quiere yo siempre la quiero una porque es la madre de mis hijos otra que tenemos varios años de estar juntos hemos tenido siete hijos con los dos de crianza cinco de ellas con nosotros dos y dos de crianza se le crie entonces por allí ella está digamos como tenemos varios años de estar juntos ella está como quiere decirle que está enamorada de mi todavía hija y una mujer enamorada hágale si porque de luego estamos un poco dejados y me anda peleando y me anda celando es decir que todavía me quiere y cierta pero yo lo voy a querer más que ahí por eso me como se llama eh me ha apartado y me ha cuidado marco y usted usa capote cuando va a tener psiqui psiqui se pone condón de vez en cuando o así la zampa pelo a pelo como sea como hay lugar hijo de no oye soy no usted tiene que el doble capote hay el clavo oiga mi hija casa la están vendiendo la casa ya si no cuando 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 se le mete pero y esa casa quien es ahí es de los dos porque los dos hemos trabajado cuanto quiere usted por esa casa o sea que venderse no se vende no se vende no se vende se vende quedamos en la perra calle y los hijos quedan en la calle están no vella se va a vivir a donde Orbelina vayase vivieron de Orbelina yo allí vivo yo allí vivo yo allí vivo yo allí vivo yo yo allí vivo yo en Orbelina bueno ya no vive en ese barrio usted siempre voy allí a ver y a ver y a ver como están las cosas pero pero yo vivi casi no vivo allí ajá porque se fue de esa casa allí se allí cuando la pareja peleando con uno ni la comida es bueno yo estaba bien delgadito cuando estaba ahí porque la comida ni la pasada de tantos peleas que había y ahorita que he estado solo panzoncito gordito está que me salgo de venderme he hecho mi sopa de res mi sopa de mundón con mi espado frito vayan vayan creído oiga me yo lo vivía en loco en el carnaval si hombre andaba de la mano con una mujer y andaba bien perdido si andaba medio me mandaba mucho y el perdido regalele una una papita a la niña a ver sacarle una papita y se la da la niña y a ramoncito una cada uno dele dele gilio me no se me agüeve no se me agüite a a yo no sé cómo es que anda aquí enamorando a soy la o a quien será doña esmeralda huevo yo creo que a mi mamá que es chicharro ella es la que está enamorada ella es la que esté enamorada ah démele una a cada uno que quiere ramoncito chicharrones o vaya un chicharroncito para ramoncito y un chicharroncito ramoncito está gordito papi te vamos a mandar a correr sacate uno y comámonos uno démele 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 a kimberly démele una hojaldra a kimberly ¿qué quiere? ¿chicharrones o qué? hojaldra chicharrones quiere también ay qué bello vamos a probar estos chicharrones de juan hechos juan kilimaco estos chicharrones están ¿qué ha cagado usted? ¿de la risa? no, no, de miedo hombre macho me ciñó estaba pero chelito como un tomate no hombre, es que macho, hombre macho no creo yo que un calzón lo domine a macho no hombre, estos chicharrones están hechos eso es parte de chopa ajá para que sea serio estos chicharrones están hechos con alta higiene maco, se lava las manos usted para hacerlo no, no es que me lavo las manos primero me baño bien bañado ¡eh! ¡qué rico los chicharrones! ¡eh! papi perrito hasta el perrito está comiendo chicharrones ¡ay! 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 ¡qué rico que! nooo le están cayendo soyle a nos guimbo, cuídate sí, que salido a mi gente y bendiciones ¿vamos a dejar a maco aquí o que se vaya a vender? no, maco queda aquí conmigo mirá que aquí va a quedar ahorita, después lo va a mandar a la tienda ¡ay qué rico! lo va a mandar bien escurridito bien los escurridos ¡ah! yo aña esmeralda, saluditos ya se tranquilizó aña esmeralda no, mami está mudo ayer no, pero ya se tranquilizó sí, voy ¡maco! vámonos para el callo, allá nos ponemos un buen pijín va para allá sí, allá nos vamos a ir a meter una botella de de rompolano de rompolano yo voy a vender allá ahorita ahí usted deje la venta por un lado, maco deje esa venta, vámonos a chupar a callosierra yo quiero trabajar conmigo porque no tengo piso ahorita nos vemos, maco está reventuqui, no tiene ropa, solo dos mudadas yo le doy mi ropa los que le quieran mandar a dónde, ¿tiene teléfono? no, ahorita no lo tengo arreglando ay dios mío, está reventuqui que le hablen a Arbelina los que le quieren mandar vaya, pues nos vemos ¿no?